¿Saben qué? ¿Saben cuál ha sido una de las mayores ventas que hubo en estos días? Que algunos han tenido que ir al sótano y ir a sacarlos de la década pasada. ¿Saben lo qué? Lo que mayor ha tenido venta. Han sido las pizarras para hacer ofertas. Acá hay un comerciante que hizo plata vendiendo pizarras que tenían la década de 40 y 50 guardadas en un depósito. Todos tienen oferta y es bueno. Y si es bueno, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué tuvieron que esperar? Porque yo entonces tengo que aceptar que de alguna manera se revise la conducta de alguien que va a venir a poner algo en favor de la gente. Y no puedo revisar la conducta de los que hasta hoy le cobraron más del 30% de sobreprecio a los que menos tienen. Y con la canasta familiar se metían con la leche. El yogur ha bajado 4 pesos. Sonrientemente dice, usted se lleva, paga 3 y se lleva 4. Ha bajado el yogur 4 pesos el litro. Acá embragado escasamente se conseguía pan a 18 pesos. La mayoría de 24, ahora hay de 10, de 11, de 12 y de 14 pesos. Díganme por qué. Díganme por qué. Entonces yo digo, algunos que dicen que el intendente no tiene que vivir la sociedad. Que el intendente no tiene que, como dice, crispar, dicen ahora. Crispar la sociedad. Digo, ¿quién la crispó antes? El que le cobró lo que no debía. O yo que viene a defender a los que menos tienen que puedan comer todos los días. ¿Quién crispa la sociedad? Porque si vamos a usar, si vamos a usar todo, y por Dios no lo hagan, pero si vamos a hacer lo que corresponde habría que ir con los tickets que tenemos del mes pasado y decirle a los buenos comerciantes que nos devuelvan la plata de lo que nos cobraron de más durante estos tiempos, a un trabajador, un compañero nuestro, que tiene una familia numerosa, me decía el otro día, mire San Pedro, tengo un ticket viejo, leche, pan, carne, ¿qué va a comprar uno que trabaja? Huevo, fideos, papa, pan, me trajo los tres tickets que compró durante todo el mes. Y los que compró ahora, ya, en la primera compra, se había ahorrado 200 pesos. Le sacan 600 mil pesos por mes, la verdad que es una barbaridad. La barbaridad, esto ha logrado, y no yo, lo han logrado ustedes, que tomen conciencia, y gracias a Dios le han bajado los precios y van a poder comer, porque nosotros nos venimos, lo que ahorre, acá no ahorra la gente, es lo que entienden, que creen que se van a comprar un auto nuevo con lo que se van a ahorrar por mes. La gente, lo que se ahorra hoy en mayores precios, va a usarlo en comprar más comida para poder comer mejor y que coman todos los días su gente. Esto es la diferencia. Me duele y me da bronca, porque yo he jugado muy leal con la Cámara de Comercio aquí. Un dirigente de la Provincia de Buenos Aires que estuvo ese día acá, decía, yo no sé qué le pasó a San Pedro, porque éramos tan amigos, dice, y ahora parece ser, dice, que nos soltó la mano, no sé qué interés se defiende, digo, yo le digo, yo soy el mismo, el mismo que esa Cámara vino corriendo aquí para que lo defendiéramos cuando tenían que pasar por una situación legal. El mismo, soy el mismo San Pedro, que hacía 20 días lo vinieron a ver para hacerle, para que los asesorara legalmente frente a una interna que tenían. El mismo San Pedro, que dijeron que era bueno cuando votamos esta ley. Lo que pasa, claro, y ahora ponen en tela de juicio, porque esta gente lo que ha dejado de entrever ese dirigente provincial es que yo tengo algún negocio con este emprendimiento, porque no entendemos. La verdad, eso es lo que crispa. Cuando jugamos con ellos, somos buenos. Cuando jugamos con la gente, hacemos negocios, somos corruptos. La verdad, dejémonos de jorobar. Yo no soy empleado de la Cámara de Comercio, yo he defendido la Cámara de Comercio, pero permítame el derecho que defienda la boca y el bolsillo de cada uno de los que labura embragados. Eso es pedido y pido con toda autoridad. Gracias.